¡Aprendo en casa! Yo soy Camote. Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación creada especialmente para niñas y niños del nivel de educación inicial. Buenas tardes, familias. Yo soy Denise. Espero que estén pasando una buena tarde como nosotros en cabina. Denise, Denise, Denise. Ya, ya podemos empezar. Camote, estás apurado. Es que me siento como eléctrico, Denise. Quiero saltar y saltar y saltar y saltar. Sí, así te veo. Pues está bien. ¿Cómo te gustaría activar el cuerpo el día de hoy? Ya sé, ya sé, Denise, ya sé. ¿Hacemos otra vez el juego de cómo se transforman los alimentos? Claro que sí. Niñas y niños, prepárense para mover sus cuerpos. Familias procuren que haya un espacio libre para que las niñas y los niños puedan moverse y explayarse sin riesgo de golpearse con objetos. ¡Guau! Sí, liberen el espacio. Estírense, estírense antes de comenzar. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Comenzamos! Imaginemos que somos una papita. Una papita enterrada y protegida en la tierra. Encima de la tierra están unos tallos verdes que son como nuestro pelo. Me hago, me hago chiquito, me hago, me hago pelita como una papita dentro de la tierra. De pronto, escuchamos unos pasos. Y unas risas. Alguien jala nuestros tallos verdes. ¡Guau! ¡Grito! Pero jalan muy fuerte y de pronto... ...nos sacan de la tierra. Y rodamos y rodamos. Ahora sentimos los rayos del sol que nos acarician. ¡Qué bonito es también estar afuera! ¡Bravo, Denise! ¡Qué divertido! ¿Podemos cerrar con un poquito de canción? Ah, para bailar más, sí. ¡Claro que sí! ¿Cuál escuchamos? ¡Esta, Denise, esta! ¡Yo la pongo! ¡Guau! ¡Guau! Se siente mover todo nuestro cuerpo para despertar. ¡Guau! ¿Sabes cómo te te sientes mejor? Sí, Denise, me siento mejor. ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Brasos arriba! ¡Brasos abajo! ¡Doy una vuelta! ¡Y doy un salto! ¡El movimiento no nos puede parar! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup! ¡Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro! ¡Dublo rodillas y me toco los pies! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro! ¡Dublo rodillas y me toco los pies! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, chup, chup! ¡Muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo! ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Denis, Denis! La semana pasada hemos aprendido mucho sobre cómo se transforman y conservan los alimentos. Sí, Camote, cuéntame, ¿de qué te acuerdas? Pues, hemos conversado sobre qué les pasa a los alimentos cuando pasa el tiempo, cómo cambian eso, ¿no? Y yo me he estado fijando en mi casa y he observado cómo se pone blandito y con manchas negras un plátano o cómo se ablandó un tomate y le salió como un sombrero blanco al tomate, Denis. ¿Un sombrero blanco? Sí, Juanita me explicó que son hongos. ¡Ah, sí! Cuando se malogran los alimentos, como los tomates, suelen salirle hongos. También hemos aprendido sobre la preparación del chuño o la moralla, que se inventó desde hace mucho tiempo en el Perú. Y también hemos visto que hay diferentes formas de conservar los alimentos. Por ejemplo, algunas familias de las ciudades usan refrigeradora, otras familias colocan los alimentos en el lugar más fresco de la casa, lejos de la luz directa. Pero también hay otros trucos. Sí, 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 porque antes no había refrigeradores, no, no, no. Y no todos tienen una refrigeradora en casa. Hay familias que prefieren comprar fresco cada día. Es verdad. Ahora, ¿qué truco recuerdas para conservar los alimentos sin refrigerar? Pues, podemos sacar las hierbas al sol, como el orégano o el romero. También podemos pelar las zanahorias y meterlas en un pomo con agua. Así hacemos que duren más. Muy bien. Y es importante separar las frutas de las verduras. Y si las frutas están muy maduras, podemos preparar una mermelada. ¡Mmm, qué rico! O una salsa. ¡Ruff, ruff, ruff! ¡Qué delicioso! Así es, Camote. Pues, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre formas de conservar los alimentos, pero vamos a hacer un viaje en el tiempo. Y aprender en las formas que nuestros ancestros nos enseñaron a conservar los alimentos. Y a transformarlos en alimentos más poderosos y nutritivos, que hasta la actualidad, muchas familias preparan. ¿Como el chuño? ¡Guau! Sí, el chuño es una forma de conservar la papa. Pero no solo eso. Cuando hacemos chuño, la papa se hace más fuerte, tiene más nutrientes y nos alimenta mejor. ¿Y en la casa de Sammy conocerán estas formas? Seguro que sí, Camote. Escuchemos con atención. ¡Corre que te chapo, Cone! ¡No me alcanzará, Sammy! ¡Yo salto y salto! ¡Vuela! ¡Cuidado, Sammy! No se vayan a chocar con algo. Mejor jueguen a las carreras afuera. No pasa nada, hermanito. ¿Qué trajiste? ¿Fuiste al mercado? Sí, Sammy, mira. He traído un montón de ajíes. ¿Quieres ver? Sí, espérate. Voy a traer mi cuaderno investigado. Estoy haciendo una colección de ajíes con mi abuelita. Ya vengo. Aquí está. A ver, enséñame los ajíes, Wilder. Calma, calma, calma. Aquí están, mira. Algunos están bien arrugados. Sí, es porque están secos. ¿Recuerdas que vimos que cuando un alimento se seca, se hace más chiquito y se arruga? Sí, hay ajíes de todos los colores y tamaños. Este es amarillo, este es verde, este es morado. Sí, aquí hay unos rojos. Esta variedad se llama ají limo o ají mochero. Viene de la costa norte del país. ¿Y este? Oh, este es un ají panca. Es rojo oscuro. Y mira, este de aquí se llama ají mirasol. ¿Mirasol? ¿Sabes por qué se llama así? Porque mira al sol. Muy bien, hermanita. ¿Y este grandote y redondo? Oh, este es un rocoto, pero está fresco. Lo he traído para preparar rocoto relleno. ¿Has probado? No me acuerdo, Wilder. Pues ahora probarás. ¿Qué hacen? ¿Qué tanto hablan mis nietos? Mira, abuelita. Wilder ha traído muchos ajíes del mercado. Secos y frescos. Hay de todos los colores. Ah, así es, Sammy. ¿Sabes por qué secamos los ajíes? ¿Por qué? Porque es una forma de conservarlos mucho más tiempo. Los alimentos frescos se malogran más rápido. ¿Recuerdas que aprendimos sobre el chuño? Sí, abuelita, que se hace de la papa. Pero no me acuerdo muy bien cómo se prepara. Claro. Pero, ¿sabes? Que yo participaba con mi abuela en la preparación de chuño cuando era una niña como tú. ¿Y verdad? Sí, me acuerdo de que dejábamos las papitas afuera de la casa en la tarde. En la noche entraba la helada y las papas se congelaban. Al día siguiente salía el sol para darle más vitamina y todo se derretía. Entonces, cuando ya estaba ahí con agua, mis hermanos y yo íbamos corriendo y pisábamos las papas. Nos gustaba mucho hacer eso. ¿Por qué les pisaban, abuelita? Porque al aplastarlas van perdiendo agua y se hacen más chiquitas. Al día siguiente hacíamos lo mismo. Otra vez. Al final las papas se hacían chiquitas. Casi no pesaban nada. Y esa era nuestro chuño. Lo guardábamos y lo íbamos comiendo en sopa, revuelto con queso y en guisos. Siempre había abundante chuño. Además, nuestros padres y abuelos nos decían que eran muy nutritivos para estar fuertes y sanos. ¡Miren, miren lo que he encontrado! ¡Ay! ¿Qué es eso? Puse en mi celular cómo conservaban los incas los alimentos y me salió esto. Se llaman colcas. ¿Qué son colcas? Las colcas eran unas construcciones hechas de piedra donde los alimentos se conservaban más frescos. ¡Ah! ¿Todo eso te sales y le preguntas al celular? Sí, Sammy. Es el Internet donde podemos buscar información. Pero hay que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Porque no todo lo que dice aquí es cierto. Hay que aprender a buscar. Entonces, yo me fijo en páginas oficiales. Como esta que dice Ministerio de Cultura o Agricultura. ¡Ah! ¡Ay! Yo también quiero conservar los alimentos como me cuentan. ¿Podemos hacer chuño? ¿O charqui? ¿O salar pescado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Podemos? Tengo una idea, Misami. ¿Cuál? ¿Qué te parece si comenzamos secando mis hierbas? ¿Así como este ajipanca que está seco? Claro, ven. Vamos a mis macetas. ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué rico huelen tus hierbas, abuelita! Me hacen sentir alegre. ¿Cómo se llaman? A ver. Esta de aquí es menta. La menta la prefiero fresca. No la dejo secar. Siempre la agrego a las ensaladas. Sí. Queda muy rica, abuelita. Se siente fresca, como la pasta dental. Esta se llama toronjil. El toronjil es bueno para dormir. La preparo en infusión. Esta sí la podemos secar. Y esta larguita tiene como un tallo largo y muchas hojas pequeñas. Ah, ese es el tomillo. El tomillo también lo vamos a secar. Y el orégano, el que está al costado. Estos quedan muy ricos secos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Primero tengo que cortar las hierbas que queremos secar. Aquí tengo mi tijera. Yo separo las hierbas. Aquí pongo el tomillo. Aquí el toronjil y aquí el... ¿Cómo se llamaba? Orégano. Orégano. Ya está. ¿Y ahora lo ponemos al sol? Hay varias formas de secar. Podemos ponerlas al sol, pero debemos tener cuidado que no se quemen. También las podemos secar a la sombra, dentro de la casa. Pero antes vamos a amarrarlas en un atado para que no se vuelen con el viento. Y ya está. Un atado de tomillo, un atado de orégano y un atado de... Ay, siempre me olvido de una. De toronjil, Sammy. La que ayuda a dormir. Mira, ahora vamos a ponerlas a secar afuera. Pero que no le caiga tan fuerte el sol. En la tarde las metemos y mañana las volvemos a sacar. ¿Sí? Ya, abuelita. Ay, espera. Voy a dibujar cómo se ven las hierbas antes de secarlas en mi cuaderno investigador. Están muy verdes y se ven frescas. Vamos a dejarlas aquí y mañana observaremos cómo han cambiado. Abuelita, mira las hierbas. Se han empezado a secar. ¿Cómo sabes, Sammy? Porque están más arrugaditas. Sobre todo el orégano. Tienes razón. Le debe haber caído más sol. Vamos a moverlas un poco para que le caiga sol a las demás también. Y volvemos a verlas mañana. ¿Apuntaste los cambios en tu cuaderno? Sí, ahora sí, abuelita. Muy bien. A ver, ¿cómo están ahora? Ay, abuelita, mira el orégano. Se ve como blanco. Cuando huelo, su fragancia se ha perdido. Uy, Sammy, creo que nos hemos pasado de sol. Se ha quemado. Cuando se pone así blanco, pierde su sabor. Ay, no. Pero no te preocupes. Las otras hierbas están bien. Yo creo que ya podemos guardarlas adentro. Después podemos poner a secar más orégano. ¿Vamos a cocinar con las hierbas? Pues sí, podemos aderezar el pollo con un poco de tomillo y sal. Si lo frotamos bien, bien con esta hierba, va a quedar bien sabroso. Abuelita, ¿y el orégano que se quemó? Pues podríamos pegarlo en tu cuaderno y escribir al costado lo que pasó. ¿Me puedes ayudar? Claro que sí, mi Sammy. A ver, ven. Mira, aquí al costado voy a escribir, el orégano se quemó. Y yo lo pego aquí. Así es. Entonces siempre te vas a acordar que hay que tener cuidado porque la luz del sol es muy fuerte. Sobre todo aquí en la sierra es más fuerte aún. Sí, abuelita. Vamos, acompáñame a guardar las hierbas en frascos y escribir sus nombres para poder identificarlas. Ya. Aprendemos cada día. Ya estamos de vuelta con Denise en esta iniciativa del Ministerio de Educación para el nivel de educación inicial. Así es, Camote. ¿Qué les pareció la historia de Sammy? ¿Les gustó? Denise, he aprendido que en el Perú existe desde hace muuuuucho tiempo diferentes formas de conservar los alimentos. A ver, repasemos. ¿Qué forma de conservar los alimentos hemos conocido? El chunio, que es congelado y luego derretido al sol y aplastado con los pies. Muy bien. ¿Qué más? El charqui, que es de carne salada y secada al sol. Ay, ya me provocó un moyuquito con charqui. ¿Qué más? ¿Qué más? El pescado que se sala en la selva y se envuelve en hojas de bijao. Muy bien. Y podemos sacar hierbas como hizo Sammy con su abuelita. Así es, niñas y niños. También hemos conocido las colcas, que son construcciones de piedra de la época de los incas, nuestros antepasados, para almacenar los alimentos. Denise, me gustaría escuchar una canción, pero una canción que hable sobre los alimentos. ¿Tenemos una nueva? ¿Tenemos? Claro que sí, Camote. Tenemos una canción nueva que nos habla sobre la papa y cómo se transforma. ¡Guau! ¿Una canción sobre una papa? ¡Ay, qué divertido! Se convertirá en chuño o en papa frita. No lo sé todavía, Camotito, pero escuchemos. Hoy me quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. ¡Señoras y señores! Les presentamos a la más famosa del Perú, ¡la papa! Se cultiven puno, ayacucho, cusco, junín, Cajamarca y muchas más. Se cultiven puno, ayacucho, cusco, junín, Cajamarca y muchas más. ¿Quieres conocerlas mejor? Te presentamos algunas de sus variedades. ¡Blanca, amarilla, nativa, leona, guairo, negrita, rosada y canchán! ¡Blanca, amarilla, nativa, leona, guairo, negrita, rosada y canchán! Hoy me quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. ¡Descubramos en qué comidas podremos disfrutarla! ¡Papita rellena, chuño, causa puré, cara, pulcra o en sopa también! ¡Papita rellena, chuño, causa puré, cara, pulcra o en sopa también! ¡Señoras y señores! ¡Un fuerte aplauso para nuestra papa peruana! ¡Denis, Denis! Me ha encantado la historia de la papita. Ahora quiero aprender un poco de la canción. ¿Escuchamos el coro? ¡Claro que sí, Camote! Primero les voy a cantar la letra. Hoy le quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. Hoy le quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. Hoy le quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. ¡Señoras y señores! ¡Les presentamos a la más famosa del Perú! ¡La papa! Se cultiven puno, ayacucho, cusco, junín, cajamarca y muchas más. Se cultiven puno, ayacucho, cusco, junín, cajamarca y muchas más. ¿Quieren conocerlas mejor? ¡Te presentamos algunas de sus variedades! Blanca, amarilla, nativa, leona, guairo, negrita, rosada y canchán. Blanca, amarilla, nativa, leona, guairo, negrita, rosada y canchán. Hoy le quiero cantar a un tubérculo muy especial. En tu mesa no faltará. Como ella no hay otra igual. ¡Descubramos en qué comidas podemos disfrutarla! Papita rellena, chuño, causa puré, cara, pulcra o en sopa también. Papita rellena, chuño, causa puré, cara, pulcra o en sopa también. ¡Señoras y señores! ¡Un fuerte aplauso para nuestra papa peruana! ¡Guau, qué genial! Hemos aprendido muchas cosas hoy, Denise. Creo que ya es hora de que me retire, pero mañana volveré. Adiós, Camote. Me quedo con las familias y la maestra Elvita. Papá, mamá, adulto, que acompañas a la niña o al niño. Esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Por eso nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial. Y la estoy llamando. ¿Aló? Buenas tardes, Elvita. Soy Denise. Te llamo de Aprendo en Casa. Hola, Denise. Estoy muy entretenida escuchando y recordando todas las formas que tenemos de conservar los alimentos. Sí, ha sido un programa muy interesante. Hemos conocido métodos creados y usados por nuestros ancestros de los Andes para conservar y fortalecer los nutrientes de los alimentos, como las colcas, el charqui, el chuño o moralla, y también en la selva, con el método de salar pescados. Cierto, Denise. En la selva también ahumamos y salamos las carnes. Es verdad. ¿Y cómo podemos aprovechar más lo que hemos escuchado en el programa el día de hoy? Primero, para aprovechar al máximo esa actividad, debemos hacerlo con conciencia y usando todos nuestros sentidos. Es decir, ayudar a niñas y a niños a notar los detalles, a observar. Así como la abuelita Elmira le preguntó a Sammy, ¿cómo ves las hierbas? ¿Cómo las notas? ¿Cómo huelen? Y la invita a dibujarlas o a apuntar sus ideas en su cuaderno investigador. Al día siguiente continúan con la observación y van anotando juntas los cambios. Pero Elvita, Sammy tiene cuatro años. Todavía no escribe. Es verdad que las niñas y niños de inicial no escriben como nosotros los adultos o como niños más grandes, pero están en proceso de aprender a escribir. Por eso decimos que escriben a su manera. Las niñas y los niños primero empiezan a darse cuenta que los dibujos son diferentes a las letras. Entonces se van a señalar, esa es una letra, ese no es un dibujo, y pueden además reconocer la primera letra de su nombre o todas las letras de su nombre. Entonces nosotros debemos promover que las niñas y niños escriban según sus posibilidades y animarlos a representar sus ideas de diferentes formas, como a través de dibujos y escritos. Eso es muy importante, porque cada vez que la niña o el niño plasma su pensamiento en un dibujo o en un intento de escritura, está comunicándonos lo que está pensando y eso a su vez ayuda a que organice mejor sus ideas. Qué interesante, Elvita. Entonces no es tan importante que los niños escriban bien o dibujen bien. De ninguna manera, Denise. Lo que debemos promover es que dibujen y escriban a su manera. Luego en la primaria empezarán con el aprendizaje formal de la escritura. ¿Sabes? A mí me gustó mucho cómo Wilder buscaba información para complementar las historias de la abuelita Elmira. Sí, a mí también. Y me gustó sobre todo que Wilder hizo hincapié en que no podemos creer todo lo que se encuentra en Internet. Eso es algo importantísimo que debemos aprender niñas, niños y grandes. Mmm, las famosas noticias falsas. Sí, es que en Internet encontramos de todo, ¿verdad? Desde información que ha sido falseada a propósito hasta información simplemente confusa o inexacta. Los adultos debemos aprender a buscar información de fuentes confiables para poder orientar mejor a las niñas y niños. Así es, Elvita. Eso es algo que seguramente seguiremos conversando. Sí, Denise. Y solo para que no se me olvide, regresando a la conversación de los alimentos, quiero invitar a las familias a contarle a sus niñas y niños qué formas de conservar los alimentos conocen. ¿Han participado de procesos como la preparación de la moralla, charque y salar los pescados? Cuéntenles a sus niños. Ellos disfrutarán enormemente sus historias y aprenderán más sobre su cultura y comunidad. Y también intenten hacer algo, aunque sea pequeño, como secar un fruto o una hierba al sol. Sí, siempre observando los cambios que suceden para desarrollar el pensamiento científico de niñas y niños. Gracias por esta conversación, Elvita. Gracias a ustedes, familias. Y recuerden que nadie nace sabiendo, pero todos podemos aprender a acompañar a las niñas y los niños con amor y respeto. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!